¿Qué es el día de hoy? Que representa tanto, pues quiere decir que hay algo importante. Aquí están, por supuesto, colegiales que ahora habitan este colegio y viven el colegio mayor. Están colegiales que lo habitaron y lo vivieron y vienen con su beca porque creo que habéis sido de los que habéis aguantado en toda la trayectoria de vuestra carrera en el colegio mayor. Están personas, muchas personas que trabajamos aquí y profesores que enseñan aquí. Están personas que estuvieron en el parto inicial del colegio mayor y que lo ambicionaron, lo ilusionaron y lo proyectaron. Y que hoy ya no están físicamente con nosotros, pero sin espíritu, como es Isabel. Estáis, por supuesto, todo el equipo que trabajáis día a día en el colegio mayor, que también desde el principio lo habéis estado construyendo. Y la realidad que significa el colegio mayor ahora la habéis construido entre vosotros, todos los formadores, Agustina, todo el equipo de administración. En fin, y más que se me olvidarán, pero muchas personas que en la distancia o en el juego corto, pues habéis participado de esta realidad que hoy bautizamos y que hoy vamos a nominar. No me extiendo más, luego ya cuando descubramos la placa, digo una cosilla y voy a dar la palabra a Javier Gómez que le va a dar sentido académico, pero también contexto de por qué el nombre que le queremos dar a este colegio mayor y que quiere cargar de sentido, una cosa para que no pase como una simple poner nombre propio a algo, sino el por qué lo hacemos y con quién lo hacemos. Adelante, Javier. De pie, como tú quieras. Me quedaré sentado, aunque me aconsejaron en cierta ocasión que hablase de pie. Me aconsejó un médico, pero no sé qué cosa de diafragma y tal y cual. Cuentan, o por lo menos trataré de contárselo como me lo contaron a mí, que en el principio Dios creó el mundo como un juego, yendo de un lado para otro, a lo largo y ancho del espacio, poniendo allí una estrella, aquí una ola. Masaca los árboles, detrás los animales, en el aire las nubes, bajo el cielo, la tierra, los diamantes, el oro. Pero el séptimo día cruzó el espejo de su obra y fue a sentarse detrás de cada una de sus creaciones. Al dedicar el sábado a la contemplación, atentos a lo que ocurre en nuestro entorno, buscamos al que está detrás del espejo de la naturaleza, porque, como dijo Baal Saem, es deseable que el hombre interrumpa de vez en cuando lo que está haciendo, incluso la plegaria o los cantos, y ponga toda su atención en Dios. La interrupción es buena para la mente. Magnífico señor rector, queridísima directora del colegio, reverendo padre, señoras y señores, muchísimas gracias por haber venido a escucharme. Me van a permitir que hoy sea políticamente incorrecto. Me lo van a permitir porque en los 20 años que llevo en esta casa, en esta institución que considero mi casa, siempre me lo han permitido. Cuando Agustina, la directora de nuestro colegio mayor, me invitó a participar en este acto, pronto caí en la cuenta de la gran oportunidad que se me ofrecía. Hablar a un heterogéneo grupo de alumnos, profesores, de las carreras más variadas, y poder decirles algo que normalmente no se suele decir. Poder decirles que no se es universitario por estudiar arquitectura, y pasarse las horas en vela, las noches en vela, construyendo maquetas y haciendo diseños sorprendentes. Que no se es universitario por estudiar medicina, pensar permanentemente en sacar nueves y dieces, en asignaturas que se empeñan en explicar el funcionamiento de un cuerpo que avance lo que avance la ciencia, será devorado por la muerte. Que no se es universitario por ninguna de esas cosas, que en el fondo una cosa es un oficio, sea la medicina, la arquitectura o el derecho, y otra cosa, la universidad. Tengo la suerte de poder decir esto, porque trabajo en la universidad que mejor eligió su nombre. Francisco de Vitoria no fue un santo, por lo menos canonizado, no fue un Nobel, no fue un genio, no fue un rey, fue simplemente un universitario, un humilde universitario, y quiero que no olviden el término humilde, porque creo que es capital en esta charla. Con la independencia de lo que entendamos por su escuela, es menester comenzar observando un dato. Vitoria nace en 1483 y muere en 1546. Vive en un mundo marcado por tres procesos decisivos, la reforma, la afirmación del Estado moderno, y la expansión atlántica, el descubrimiento de América. Y a este mundo nuevo ha de responder, y responde, desde su condición universitaria, desde su vocación universitaria. Permítanme exponer brevemente el significado de estos tres procesos. Sin ignorar las aportaciones de la novedosa historiografía de corte, nos encontramos en la fase decisiva de génesis del Estado moderno, que en el caso español, por obra de los reyes católicos, se va a caracterizar por la objetivación del poder soberano, como garante de la justicia, salvaguarda de la paz interior, protector del bien común y rector de la política exterior. Si, por un lado, este Estado desarrolla como instrumento de su poder un nuevo modelo de ejército, la real hacienda y la burocracia, en la cual la iglesia y la universidad van a jugar un papel capital, ante todo, desarrolla un discurso legitimador. Los reyes ingleses se remontan al rey Arturo, como los españoles a los godos. Un discurso legitimador que, además, se apoya en el respeto a las libertades del país y, sobre todo, en la religión como límite del poder. Este hecho hace decisiva la segunda cuestión que caracteriza a la época, que es la reforma. Durante todo el siglo XV, es un impulso de purificación que nace del corazón de la iglesia y se hace presente en la multiplicación de predicadores, en reacciones monásticas, en preocupaciones teológicas, en ansias humanistas. Y es también una ruptura donde confluyen el pesimismo espiritual de Lutero, las tensiones políticas entre los príncipes alemanes, las pretensiones fiscales de la curia romana, la amenaza turca y tantos otros factores que hacen de lo que originalmente fue un pleito de frailes una tragedia que divide a Europa y la desangra en guerras de religión. A estos dos procesos, el Estado y la Reforma, hay que añadir un tercero, sin duda el más importante, el descubrimiento. Francisco López de Gómara, sin exagerar, lo dejó bien claro. Era, en su opinión, el acontecimiento más importante desde la creación del mundo, a excepción de la encarnación de aquel que lo creó. Piensen ustedes que habla un hombre del siglo XVI, pero puede hablar así porque en el descubrimiento de América confluyen tres procesos intelectuales abrumadores. La aventura atlántica, la osadía de aquellos que por medio de arriesgados e imprecisos cálculos se adentran en el inhumano océano y alteran la idea tradicional del héroe, y con ella la del hombre. Piensen, lo he dicho siempre y mil veces a mis alumnos, que el mar es lo que conozco yo. Los que nacieron en el Mediterráneo no saben lo que es el mar. El humanismo, en su sentido más genuino, tiene tanto o más que ver con esta aventura atlántica que con los clásicos descubiertos supuestamente por unos italianos. Esta misma aventura puso de manifiesto todo lo que los antiguos, faltos de experiencia, ignoraron, y por lo tanto, como observan José de Acosta o Galileo, la experiencia fuerza una mutación profunda de la idea misma de conocimiento. Y este nuevo tipo de hombre, enfrentado a un nuevo mundo, conocerá también al otro, a un hombre distinto con el que pronto se identificará, y no sin resistencia, se verá obligado a defender, que conociéndole una dignidad, por mucho que, y esta es la última gran cuestión, pareciese sin culpa propia condenado al infierno, por desconocer explícitamente el mensaje salvador de Cristo. Recuerden la dura forma en la que por entonces se interpretaba aquello de extraeclesia nula salvos. Estado, reforma y descubrimiento. Todos estos procesos configuran una crisis de tales dimensiones que los problemas que hoy nos angustian se quedan en nada. Y a esa inmensa crisis va a responder Francisco de Vitoria. Va a responder en sus clases, en sus cartas, y en sus famosas reelecciones, que nos ponen en contacto con su profunda idea del sentido de lo que era una universidad. Las constituciones de la Universidad de Salamanca de 1422, hay que mirar de vez en cuando el papel, porque si no se le olvidan algunos los datos. Las constituciones de la Universidad de Salamanca de 1422 imponían a todos los catedráticos la obligación de pronunciar una vez al año una lección solemne y pública, una reelección. Cuando lo normal, lo que hacían todos sus colegas, era repetir una clase, aceptar una multa para no pronunciar la dicha reelección, o buscar una excusa para eludir el compromiso, Vitoria aprovecha para enfrentarse con seriedad a los problemas de su época. Así, por ejemplo, se pronuncia en 1528 sobre el poder real, en 1532 sobre el poder de la Iglesia, en 1534 sobre el Papa y el Concilio, en 1539 sobre los indios, y pocos meses después sobre la guerra justa. Además, expresará su opinión cuando Europa está viéndose golpeada por el divorcio de Enrique VIII sobre el matrimonio. Defenderá la ordenación sacerdotal de los indios americanos cuando la inmensa mayoría de los teólogos que le son contemporáneo la rechazaban. E iniciará las reflexiones en torno a la salvación de los que no habían conocido explícidamente a Cristo. No me interesa, no sé si la señora directora lo sabía, pero no me interesa ahora desarrollar las respuestas concretas de Vitoria. Sin duda osadas y novedosas, quiero insistir en el fundamento que las hace posibles, la universidad. La universidad es una etapa en la vida de Vitoria, como alumno hasta París y como profesor desde París a Salamanca, pero sobre todo es una actitud. Tiene muy claro que universitario sin libros es como soldado sin espadas. Por eso para mí es un placer siempre afirmar que uno de los mejores departamentos de esta casa es la biblioteca. Tiene muy claro que universitario sin libros es como soldado sin espada. De ahí su interés ya en París por visitar las obras de Tomás de Aquino, que acompaña con un sesudo prólogo en un elegante latín renacentista. De ahí también su interés por volver a las fuentes, a la sagrada escritura y a los clásicos grecolatinos. La brillante formación de Vitoria le permitirá tratar de igual a igual con los humanistas, vives, le aprecia y le admira. Vives incluso, aconseja a Erasmo cuando las cosas empiezan a ponérsele mal en España, que se aproxime a Vitoria, que busque el apoyo o la ayuda de Vitoria. Volver a las fuentes es leer y releer, traducir y reescribir, tarea universitaria capital. Investigar, esa palabra hoy tan terriblemente de moda, es imposible sin la tarea previa de leer. Miren ustedes, no leer es malo, pero leer cualquier cosa como si estuviéramos permanentemente viajando en el metro es igualmente malo, no es mucho mejor y hay muchas formas de leer cualquier cosa. Lo hace el lector de un solo libro, aunque este se encuaderne de muchas formas y esté firmado por autores muy diversos. Y lo hace también el lector de un solo libro, el lector de una sola vez, el que no un carrelé siempre está leyendo lo mismo. Y por supuesto, lo hace el lector de comentaristas. Todo eso conduce al diletantismo, conduce a la superficialidad, conduce a ese tipo de hombre que sobre texto de un malentendido nada del humano más ajeno habla absolutamente de cualquier cosa. Huyan de todo eso, vayan como Vitoria una y otra vez a las fuentes. Este leer y releer lleva a someter al argumento de autoridad a la experiencia y a la lógica. Una actitud claramente humanista la que Domingo de Soto le atribuye a su maestro Vitoria como lector de Santo Tomás de Aquino. La lectura, el estudio, es el fundamento, la condición de posibilidad del hecho universitario, pero no es su misión. No se trata de encerrarnos en la burbuja de nuestro saber. El universitario va, como hemos visto en Vitoria, de la filosofía a la totalidad de los saberes, a la totalidad de las preocupaciones, a la totalidad de las inquietudes sociales. Un inciso. Mis alumnos saben, no hay muchos por aquí, saben que mis clases son una condenación porque van y vuelven notas a pie de página y dónde está este hombre. Un pequeño inciso. La filosofía no es una disciplina. La filosofía es una forma de conocimiento, contraria a la magia, la manifestada por el mundo griego al someter la realidad al principio de no contradicción. Así, el filósofo es el hombre que se enfrenta conscientemente con el conjunto entero de la realidad. Como escribe Miguel García Baró, el filósofo es el hombre que quisiera, que quisiera. Conocerlo todo perfectamente, matiz por matiz y que llega a hacer de este deseo el motor principal de toda su vida. Es, pues, la persona que se llena de tristeza ante la idea de una vida sin preguntas, sin aventuras del pensamiento, sin bondad para contobro real, sin amor a la lucidez ni generosidad para colaborar en que todos participen de alguna manera del asombro ante la sobreabundancia de realidad. Pero no olvidemos que esa realidad es historia. Historia, que señalaba el gran historiador chileno Sergio Villalobos, no debe dirigirse a la memoria, sino a la inteligencia. La historia, que como nos recuerda al Dios de Israel, trasciende su condición, nos enfrenta con el misterio y nos advierte en palabras de Cano que Vana es la reflexión del teólogo en la que está muda la historia. El universitario, por supuesto, está centrado en sus alumnos. Se ha hablado muchísimo de las dotes oratorias de Vitoria. Melchor Cano, por última vez cito a este brillante discípulo, insiste en que si no era el que mejor, el que más sabía, sí era el que mejor explicaba. Pero saber hablar no es un mérito. Saber hablar no es un mérito fruto de una dura preparación, de un duro aprendizaje. Es un don. Vitoria lo tiene y no merece elogios por tenerlo. Merece elogios por otras cosas, por estar atento a las preguntas de sus alumnos y buscar la forma adecuada de responderlas, por buscar el mejor texto, no para su lucimiento, sino para el aprendizaje, el aprovechamiento de sus discípulos, porque tiene muy claro que el saber se comparte y así se multiplica. Por eso, desde su juventud, fomentó el trabajo en equipo. Algo que solo es posible si nos olvidamos del currículo en vite y ponemos por delante al saber y al alumno, desde su juventud reconoció a sus maestros, desde su juventud se empeñó en la defensa del derecho universitario. Hay dos casos que quizás recuerden, el de Alfonso Parra y el de Martín Azpilcueta cuando se enfrenta al emperador en defensa del derecho de la Universidad de Salamanca y, en definitiva, con todo este procedimiento, Vitoria crea una escuela. Es decir, la universidad es estudio que se proyecta fundamentalmente a través de nuestros alumnos en la sociedad. Pero, sobre todo, la universidad es una actitud. No hace mucho tiempo, la inmensa sabiduría de un colega, Salvador Antuñano, me introdujo en la lectura de Hugo de San Víctor. No se preocupen, nadie sabe quién es Hugo de San Víctor. Es un autor del siglo XII que en su didascálico de estudio legendi aconseja la tierra extranjera como requisito del camino al saber. Dice lo siguiente, es tierno todavía aquel para el que la patria es dulce. En cambio, es ya fuerte aquel para que cualquier tierra es su patria. Por el contrario, es perfecto aquel para el que el mundo entero es su exilio. En este sentido, mis alumnos me han oído comparar muchísimas veces la universidad con el sábado. Hay gente que piensa que el sábado es para descansar e incluso le dan al sábado un profundo sentido social, pero están completamente equivocados. El sábado es para las cosas realmente importantes. El sábado es para descubrir que el mundo funciona sin nosotros, que somos prescindibles. El sábado es pararnos a pensar, para pararnos a agrezar, para poner en duda todo aquello que creemos evidente, para renunciar a las seguridades. El sábado es, aunque en la intimidad del hogar pueda no parecerlo, para los demás. La universidad es un privilegio, es un peregrinar, son unas vacaciones, la universidad es el sábado. En definitiva, es un proceso de búsqueda, un esfuerzo por enfrentarnos desde la humildad que proporciona el estudio al mundo nuevo y el éxito depende de haber sabido desvincularse del viejo de nuestras seguridades. Cuidado, cuidado con la palabra éxito, hay pocas cosas más engañosas. Mil veces me advirtió mi padre que todos los pedantes deberían estar en la universidad. Se lo decía un viejo profesor universitario a un joven que soñaba con incorporarse a este gremio. Somos pedantes, muchas veces somos vanidosos, pero la pedantería y la vanidad como la lujuria. Es un pecado menor. Lo imperdonable es la soberbia, la soberbia del que cree saber, la soberbia del que confunde el saber con el dominio, el estudio con la utilidad, la realidad con sus fenómenos, la soberbia del que no es capaz de entender la profunda fase de Edmund Husser. Hoy no habrá clase, el profesor no tiene suficientemente preparada la lección. Por todo esto, defiendo a capa y espada la triple formación humanística de nuestra universidad, la filosófica, la histórica y la teológica. Pero no para que acompañe como un excéntrico primo, elegante rasgo decorativo relleno insustancial. No, al contrario, para que impregne de coherencia todas y cada una de nuestras actividades. Por todo ello, concluyo. Me gustaría proponer al señor rector, que hoy tiene la amabilidad de escucharme, rebautizar nuestra institución como universidad y escuela de oficios Francisco de Vitoria. Y que cada alumno y cada profesor, sabiendo lo que hace, decida si es un universitario o únicamente pretende ejercer un oficio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. De momento, hoy vamos a bautizar el Colegio Mayor y rebautizar la universidad nos lo pensamos un poco. Antes de descubrir la placa, solo recordar, estaba intentando ubicarme en los primeros momentos en los que hablo con Agustina, profesora, que fuera director del Colegio Mayor. Me pregunta, bueno, pero ¿y esto de qué se trata? Porque yo esto no lo he hecho nunca, yo tampoco. Y al final veíamos claro algo que luego sirve de coletilla, se repite mucho y tiene detrás mucho, pero que representa bastante y por eso creo que lo seguimos utilizando, que es que nosotros queríamos ser un colegio mayor, no ser una residencia ni una solución habitacional, como decía la otra, sino ser verdaderamente aquello que en la historia de esta institución tantas veces centenaria, pues ha representado mucho en los colegios mayores, realmente representan la síntesis o las, vamos a decir, el destilado de las esencias de lo que aspira a ser la universidad, esa universidad construida por universitarios gigantes como Francisco de Vitoria. Y por eso, decimos que en la universidad se viene a aprender y a vivir, y entre otras cosas a vivir lo que se aprende, ¿no? y eso es lo que justo lo que quiere hacer el colegio mayor, lo que pretende es que además de tener un sitio en el campus en el que estar mientras uno no está en clase o no está pulando por el campus, lo que pretende el colegio mayor es que se viva lo que se aprende, que verdaderamente aquí se pueda juntar de una manera concentrada, vamos a decir, pues todo aquello que la universidad aspira a ser, que la universidad aspira a ser en nosotros, en los que la vivimos, en los alumnos, en los profesores. Y tengo que decir que además de esta pretensión creo que hoy es un buen día primero para dar gracias a Dios porque nos ha traído hasta aquí. Intentamos recordarle a Dios pero muchas veces lo olvidamos porque estamos muy concentrados en nuestro músculo en lo que hacemos y tal, pero él tiene algo que ver con esta historia que nos trae hasta aquí y que nos permite decir, creo que lo digo en nombre de todos los que lo vemos un poco desde fuera aunque también desde dentro, decir una felicitación muy calurosa, muy cariñosa, muy sentida y muy verdadera a todos los que habéis construido esto durante estos años porque aquella intención inicial podía terminar en cualquier sitio porque es que hay muchas intenciones que tenemos que no culminan o que culminan solo a medias o que estamos pensando que tenemos que volverlo a intentar porque no lo hemos conseguido. No es que lo hayamos conseguido todo en el colegio mayor, seguro que siempre se madura más, siempre se crece más, pero creo que el fruto que es ahora a este colegio mayor ahora que le vamos a dar propiamente nombre es un fruto ya de mucha bendición que nos permite dar gracias a Dios pero que nos permite dar gracias a los instrumentos que Dios ha utilizado para que esto sea la realidad que es. Yo os confieso de verdad, de vez en cuando intento preguntar o me llegan informes o me toca estar en un sitio donde más o menos tienes balcón a asomarte a las realidades y entonces a la asomarte a la realidad del colegio mayor lo que me llega por algunos que ya habéis estado en él por otros que estáis por personas que tienen contacto con vosotros por algún motivo que de repente tienen un encuentro o una noche de estas que invitáis a cualquier actividad lo que me llega de verdad es un olor tan bueno es una cosa tan estupenda que me hace pensar si yo no viviera aquí y mis hijos tuvieran que venir a estudiar a Madrid me gustaría que estuvieran aquí y eso es decirlo todo porque uno quiere lo mejor para sus hijos con lo cual si uno quiere que sus hijos estén en un sitio es porque ese sitio verdaderamente le dice mucho a uno bueno creo que el colegio mayor nos dice mucho a todos y hoy es un día pues para reconocerlo para reconocerlo al que lo hace posible en letras mayúsculas pero también a los que en el día a día se prestan para que esto suceda con Agustina a la cabeza pues todo el equipo que viene detrás de ella así es que felicidades de verdad y ponerle este nombre a Francisco Editoria que algunos decían pero hombre como se va a llamar lo mismo el colegio mayor que la universidad vamos a ser más original no es una cuestión de originalidad creo que que tiene mucho sentido por varios motivos primero porque sería una pena que otro colegio mayor en España algún día se llamara Francisco Editoria y que no fuera nuestro y que nos usurparan de alguna manera el nombre entonces bueno para cancelar esa posibilidad ya hay un pequeño motivo ahí pero sobre todo también porque pensamos como decía al principio que el que da nombre a la universidad y que lo elegimos con mucha consciencia aquí está quien lo propuso en su momento que es el padre Salor de una larga lista de nombres y demás pues elegimos a Francisco Editoria porque nos parecía que representaba aquel ideal que nosotros queríamos vivir como universitarios como actitud universitaria bueno que eso donde más nos ilusiona y donde más creemos además que se vive esa esencia universitaria que es en el colegio mayor reciba esté apadrinada por el nombre de Francisco Editoria nos parecía que tenía todo el sentido además de que por otro lado los que ya habéis estado en el colegio mayor y lo recordáis como el colegio mayor Francisco Editoria pues sería también un poco duro decir pues ahora se llama colegio mayor Pepita Fulanet no pues no se va a llamar como se ha llamado siempre que es Francisco Editoria así es que con mucha ilusión pero también con todo el sentido vamos a nominar el colegio mayor vamos a descubrir esta placa nosotros en nombre de todos y a proceder al acto y luego la bendición por parte del pueblo vamos a ver vamos a ver Gracias.